Buenos días, queridos niños y niñas de cuarto de Básica A. El día de hoy, en nuestra clase de escritura, realizaremos dos actividades de nuestro librito de lápiz y papel. Para iniciar el trabajo del día de hoy, voy a pedir que usted juegue un momentito conmigo. Vamos a hacer un juego de palabras. El día de hoy vamos a abrir primero nuestro librito, lo vamos a tener abierto. Permítame darle paso a Darly, que se está integrando en la página 56. Ubique el librito de lápiz y papel en la página 56. Listo. Él le va a dejar abierto a nuestro librito, le dejamos abierto en nuestro escritorio, por favor. Y le comparto la pantalla. ¿En cuál página propia? 56. Bien. En la página 56, al pie de página nos da la indicación y nos dice, copia la copla y una vez e inventa una parecida. Quiero que usted me comente un poquito si sabe lo que es una copla. Levante la manito, por favor. Si usted sabe lo que es una copla o ha escuchado alguna. A ver, ¿qué se le viene a la mente cuando usted escucha copla? ¿Qué será copla? Profe, página 56. Sí, mi vida. ¿Cómo son rimas? Ay, son rimas, dice. Maravilloso. Muy bien. Excelente. La copla es una composición poética, ¿no es cierto? Pero esta copla, o la rima, como dice el compañerito, tiene cuatro versos. Cuatro versos. ¿Cuántos versos tiene? Cuatro versos. Muy bien. Excelente. Cuatro. Excelente. Y exactamente al final de los versos se encuentra una rima, como dice, ¿no es cierto? Rima asonante, sí, en los versos pares y sin rima en los impares. Pero eso lo vamos a ir observando. Vamos, por lo pronto es un conjunto de versos, ¿sí? Que se ajusta a una situación específica, ¿ya? Entonces, les voy a presentar en este momento algunos ejemplos, pero permítanme un segundito. Bien, vamos a comenzar. Yo le he traído algunas coplas, ¿sí? Para que usted me ayude con la lectura de estas coplas para divertirnos. Me ayuda, por favor, Marcus. Así como tres, salta con ambas pies, con ambos pies. Con ambos pies. Muy bien, gracias. Me ayuda, por favor, Johanna. El mono Renato grita por saltar un buen rato. Muy bien, mira, Isi. ¿Qué palabrita rima? A ver. Rato. Perfecto. Maravilloso. Muy bien, me ayuda, por favor, Valentina. Dice la tortuga, gaza, que andes lenta por toda tu casa. Muy bien. ¿Qué rima ahí, chicos? Gaza y casa. Gaza y casa. Muy bien. Siga, Scarlett. Dice la iguana Anacleta, que andes en la bicicleta. Dice la iguana Anacleta, que andes en la bicicleta. ¿Qué rima ahí? Bicicleta. 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 Muy bien, excelente. Siga, por favor, Justin. Dice el canjero, toma del que des tres, saltos para atrás. ¿Qué rima ahí? Vamos a ver. Tomas y atrás. Ya, muy bien. Siga, por favor, Ariel. Dice el pulpo Ramón, que ruja. Como un león. Excelente, maravilloso. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Siga, por favor, Lady. Dice el león Vicente, que te arrastres como una serpiente. Maravilloso, muy bien. Siga, por favor, Dieguito. Dice la jirafa, Renata, que saltes en una pata. Ya, ¿qué rima ahí? Renata con pata. Renata con pata. Renata con pata. Excelente. Siga, Cintia. Dice Carlos el elefante, que des cinco brincos hacia adelante. Muy bien, excelente. ¿Qué rima ahí? Elefante y adelante. Muy bien, excelente. Ayúdeme. Ahora, en su librito tiene una copla, ¿no es cierto? Vamos a leer, por favor, me ayuda. Helen, ayúdeme a leer la copla del libro, por favor. San Isidro, labrador. Quita el agua y pon el sol. Sal. Sal. Cuéntame un poquito por hoy, por mañana y por toda la semana. Muy bien. ¿En dónde encontramos la rima? Por hoy, por mañana y por toda la semana. Ya, perfecto. Mañana, semana, ¿no es cierto? Mañana, semana. Como podemos ver, no en todos los versos existe una rima, ¿sí? Rima ya en las consonantes, asonantes, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros encontramos la rima. Vamos a copiar una vez, escúcheme bien. Vamos a copiar una vez la copla y usted tendrá que inventar otra copla. ¿Sí? Usted es muy creativo, muy inteligente. Vamos a inventarnos una copla. ¿Cuántas veces voy a repetir esta copla? Me comenta, por favor. Cuatro veces. La primera será una vez. Una sola vez. Muy bien. La repito. Una sola vez. Y a continuación, crearé mi propia copla. ¿Listo? Vamos a repetirlo, por favor, ¿ya? Vamos. Aquí le voy a ubicar la hojita. Eso es. Listo. Comience, por favor, chicos. Escriba con manuscrita, por favor, una linda letra con su esferográfico azul, si lo tiene. ¿Sí? Listo, chicos. Una pregunta. Dígame. En la primera tenemos que escribir y siguiendo escribiendo, pero... Solo en una línea cada una vamos escribiendo, repitiendo esa copla o... A ver, mi vida, pone... No, no le entiendo lo que me dice, viejito. O sea, en una línea hacemos una copla y después en la otra línea otra. Claro. En una línea pone San Isidro, labrador, quita el agua y pon el sol. Sal, solecito, caliéntame un poquito. Ahí dice, sal, solecito. Es sol, solecito, caliéntame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Usted copia, por favor, ¿sí? Copia, por favor. Tal como está arriba. En cada liñita, por favor, ¿sí? ¿Pintar una línea o no? No, nada de pintar líneas en este momento, chicos, porque necesitamos espacio para su copla también. Bien, entonces, San Isidro, labrador. Usted, por favor, chicos, con manuscrita, ¿sí? Quite el agua y pon el sol. ¿Por qué puedo ir al baño? Vaya. Sol, solecito, no vaya a escribir sal, verá. Sol, solecito, porque ahí dice sal. Caliéntame un poquito. Por hoy. Está ingresando el compañerito. Por hoy. Por mañana. Y toda la semana, ¿no es cierto? Listo, entonces, una vez que usted escribió ya en la hojita, también le voy a poner ahí, ¿no es cierto? Ya usted ocupó el espacio que necesitaba. A continuación, a continuación, ahí sí. Ya viendo las líneas que usted utilizó, a continuación, sí. Pintamos la línea central para separar la copla que copió y ahí usted va a escribir su copla. Va a crear su copla, ¿ya? ¿Cómo es esa línea? ¿Y solo eso? Y solo eso. ¿Hay que hacer como usted dice, saltándose una línea? Yo no me salte una línea, mi vida. Puse en cada línea, puse una troja. Pintamos una línea. Escopia una vez la copla y ahí pone una línea. ¿Ya? A ver, le voy a ver cómo está trabajando. Dejo de compartir. Déjeme ver, por favor, su trabajo, Matthew. Le veo. Un poquito más abajo, mi vida. Eso, ahí sí le puedo ver. Ya, perfecto. Muy bien, excelente. Vamos a ver acá. Ayúdeme, por favor, su trabajo. Maite, déjeme ver, por favor. Un minutito que está ingresando Ariel. ¿Qué pasó? ¿Qué se salió Ariel? Ya, perfecto. ¡Uy, qué linda letra! Maravilloso. Muy bien. Oigan, chicos, eso sí tengo que resaltar la verdad. Usted tiene, aquí en este paralelo, yo veo que tiene una muy bonita letra. Su caligrafía es muy bonita. Lo que yo sí le motivo es que usted vaya repasando la lectura. Eso sí tenemos que seguir reforzando. Como pronto terminaremos el contenido del texto en lengua y vamos a repasar bastante lo que es la lectura y vamos a hacer un refuerzo en lectura. ¿Me ayuda, por favor, con su trabajo, Valentina? ¡Profe! Dígame, mi vida. ¡Excelente! No se olvide de llenar espacios. ¿Listo? ¿Puede ser una copla que diga el león elefante salta adelante? ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Está súper bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Profe! ¡Hay otro error! ¿En dónde, mi vida? Dígame, Joanita. ¡Disculpe! Dígame, mi vida. ¿Quién me iba a decir algo? ¡Ah, profe! Perdón, se me apagó el micrófono. ¡Ah, ya! El error donde dice quita el agua y pon el sol, ahí no está en la línea y por hoy, por mañana y toda la semana. Sí, es verdad, Joanita. Mire, Joanita es muy observadora. Así es. No se encuentra dentro del reglón, ¿no es cierto? Pero bueno, usted sí lo va a ubicar dentro del reglón para que sea muy organizado y bonito su trabajo. Muy bien. ¿Ve su trabajo, Yadiel, por favor? Yadiel. Ya se nos fue Yadiel también. Bueno, esperemos de pronto tiene problemas con el internet. A ver, Helen, déjeme ver su trabajo, por favor. Ya copié, ya copié lo de... Ya, perfecto. Muy bien, esa letra está maravillosa también. Muy bonita su caligrafía, la verdad, estoy contenta. Verá, es que dice que inventemos una copla parecida, ¿verdad? Ya, sí. La copla una vez inventa una parecida. Parecida, ajá. Una parecida a la que ya estaba. Ya, perfecto. Puede inventar una parecida, así es. No necesariamente tiene que utilizar las mismas palabras. La compañerita va a utilizar nombres de animales. Ya. Perfecto, está muy bien. Y me comenta, por favor, y me comenta. ¿Qué copla escribió usted? ¿Ya? Deje de ver su trabajo, Mateo, por favor. Profe, ¿no dijo que teníamos que repetir arriba? Una vez, mi vida. Repite una vez y escribe su copla. Eso es. Ahí, ahí está perfecto. Muy bien. Gracias, Mateo. Vamos. Veo que están pensando en su copla. A ver, Darly. Va a escribir una vez la copla, ¿sí? Escribe una vez la copla, ¿ya? Y ahí usted crea una propia. ¿Listo? Inventa una parecida. ¿Sí? Muy bien. Bien, déjeme ver su trabajo, Benjamín, por favor. Benjamín, Miranda. Profe, después de hacer la copla que está ahí arriba, ¿ha que pintar la línea? Muy bien, Benjamín. Siga, por favor, escribiendo. Así es. Escribe la copla, pinte el reglón, y ahí crea la suya. Déjeme ver, Stephanie, ya terminó. Coméntenme, por favor, Stephanie, ¿qué copla puso? No sé la misma, pero toda la misma. A ver. Están un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. El sol tiene frío, no quiere salir. Detrás de las nubes se cuesta dormir. Ya, bueno, bueno, pero tenía que inventarla usted, ¿no? Esa ya la conocemos. Es de cuando éramos pequeñitos, ¿no es cierto? Ya la conocemos. Vamos a tener que crear una, ¿no? ¿Quién ya creó una? Déjeme ver, déjeme ver, manitos levantadas. Tú, Vale, ¿ya creaste una? Sí. Coméntanos, por favor, ¿quieres compartir? Sí. A ver, coméntanos. El gato sin botas de puro goloso amaneció enfermo de un mal doloroso. Maravilloso, muy bien, ese estuvo genial. A ver, Ariel, comparte, por favor, tu copla. León Rambón, baila con un soplón. Muy bien, excelente. Qué bien. Muy bien, ahí le veo. Yadiel, está terminando. Déjeme ver su trabajo, por favor. Yo les veo a todos. Ya, yo sí le puedo observar, mi vida. Muéstreme su trabajo a la cámara, por favor. Se volvió a salir. Parece que tiene problemas con el internet. A ver, Sebastián Carrión, déjeme ver su trabajo, por favor. Ya le reviso a Alexander, ya. Ingresando nuevamente. Perfecto, ya le falta únicamente su copla, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Listo, déjeme ver a Alexander, por favor. Ya, un poquito más arriba. Perfecto. A ver, cuéntanos, Alexander, ¿qué copla creaste tú? Naranja dulce. Limón partido. Dame un abrazo que yo te pido. Guau, pero esa copla yo ya la había escuchado hace muchos años, hasta es cuando yo era joven y escuchaba esa copla. Tiene que inventar una, una parecida. Usted le puede ir cambiando de pronto algunas palabras que rimen, ¿sí? Lo importante es que usted lo pueda crear. Usted es muy inteligente. Usted sí lo puede hacer. Listo, Yadiel, ya regresó mi vida. A ver, muéstrame, por favor, su libro de lápiz y papel. Yadiel. ¿Otra vez está congelado, Yadiel? ¿Qué pasará? Se nos congeló, Yadiel. Una bien chistosa. A ver, Scarlett. El león elefante salta para adelante. Maravilloso, muy bien, excelente. Perfecto, chicos, muy bien. ¿Cómo que Jeremy tiene? A ver, Jeremy, compártenos, por favor, tu copla. Ratón Pérez dice que saltes un ratito. Ratón Pérez dice que saltes un ratito. Ahí tienes que crear otra estrofa, pero ya que rime. Piensa en una palabrita que rime y le creas abajo otra estrofa, ¿ya? ¿Listo? Ya, está muy bien, Jeremy. Ahí tienes que crear. Ahora solo te falta para la rima nada más. ¿Listo? Vamos a ver quién más. ¿Quién más? ¿Quién más nos comparte? ¿Quién más ya terminó? A ver, Diego. Quiero compartirle la rima. A ver, claro. ¿Y de pronto tienes anotado? ¿Dónde? ¿Tienes anotado? La rima. Claro. Ah, la de que está aquí. La creada, por ti. No, no tengo. Que recién la inventé. Yo le digo después, porque cuando me acuerdo. Ah, bueno. Tiene que escribirla, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos terminando. Profe, ya acabé. Perfecto. A ver, Adel, compártenos, por favor. Tengo una. Adel, Pato, todos cuentan hasta el 4. Ya, bueno, muy bien. A ver, Johanna. Mamá, mamá, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde está tu mano? Ya, muy bien. Bueno, ahí hay que buscarle la rima exacta, ¿no? Muy bien. Creo que ya no es Lady. A ver, Lady, siga. Eres como el dulce, eres como el sol. Mamita querida, eres todo corazón. Ay, qué bien. Mira, ya está genial para el Día de la Madre. Muy bien. Mateito. Yo tengo una. A ver, Mateo. Amarillo es el patito, amarillo es el limón. Y amarillo es el pollito y amarillo es el sol. Guau, maravilloso. Muy bien. Vamos, Sebastián. Y es este que es en la casa de Pedrito. Todos cuentan hasta el 5. Muy bien. Bueno, bueno. Ahí rima, ¿no es cierto? Keylan. El oso es muy perezoso porque es muy goloso. Perfecto. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien, Maite. La ballena manuela es gorda y es buena. Nada por los ríos como una sirena. Maravilloso. Muy bien. Esa como que me hace conocida del libro de obra. ¿Será? No, no. Por ahí. No, allá. Vamos a ver por aquí. Emily Garzón. San Jacinto leñador. Quita la lluvia y pone el sol. La luna brilla mucho como el sol. Muy bien. Perfecto. Maravilloso. Muy bien, chicos. No le veo. ¿Qué me dice yo, profe? Mónica. Ya, a ver. Déjame te ubico, mi Moni. Déjame, déjame verte ubico. Ya te vi. A ver, Moni, compártenos, por favor. Mi mamá es una flor. En mi casa la más hermosa rosa. Mi papá es nuestro cuidador, quien siempre nos trata. Guau, maravilloso, Moni. Te felicito. Excelente. Muy bien. A todos, chicos, un excelente trabajo. Les felicito. Yo soy de la Comunidad de Lima, profe. Yo soy de la Comunidad de Lima. Bueno, pero usted tenía que escribirlo. Sí lo escribió, ¿verdad? Ya hice, profe. Ya hice, se le ha cambiado otra rima. A ver, a ver. Compártenos. Gatito blanco, gatito hermoso. Dame un abrazo con mucho gozo. ¡Ay, qué maravilloso! Muy bien, Alexander. Estuvo maravilloso. Muy bien. Bien, chicos. Bien, ¿cómo? A ver, Beider. Beider está levantando la manito. A ver, Beider. Limón, limón. Dímelo, Verde, que estás y yo te daré un abrazo con el corazón. Muy bien, chicos. Excelente. Bueno, en vista al tiempo, mis queridos niños, usted el día de hoy va a llevar una tareita. Va a escribir en su diario escolar, por favor. Va a escribir la fecha del día de hoy. Estamos 7 de mayo. ¿Qué les parece? Se termina la primera semana del mes de mayo. Y vamos a ubicar, por favor, escritura, escritura. Profe. Dígame. El 10 de mayo es mi cumpleaños. Guau, tenemos que cantarlo, entonces. Usted se ubica en su librito, por favor, en la página 58. Sí. Sí, ya me acordé. Gracias, mi vida. Por favor, vamos a escribir la actividad del día de hoy. Sí, usted va a llevar tareita. Sabe, recuerde, por favor, que en escritura nosotros nos vemos una sola vez a la semana. Pero usted, esta tareita tiene ocho días para entregarla. Entonces, usted puede hacerlo hoy, en estos minutos que tiene, sí, o lo puede hacer en la próxima semana, en un momentito que tenga. Listo. ¿Qué es lo que va a hacer? En la página 58, usted va a escribir una norma de comportamiento que se deba tener en cuenta en los lugares mencionados. Sí, aquí tiene los lugares como el minuto cívico, en la escuela, en el bus, en la iglesia, en una reunión y en el comedor. Usted va a escribir la norma de comportamiento. Listo, chicos. Eso ha sido el día de hoy, mis queridos niños, niñas. Por favor, le veo que anoten el diario escolar.